La letra de este corredor Me escribió con mi alma Cuando visité a Belilón Y a Pantieta gozando El día de este recolio Antes de que oscurecieran Le dieron a Martía Francisco Y a Belilón a Venezuela Y va con un guasapote A ver unos familiares Con el camino en Torceros Seis carros de libertad Y a Pantieta gozando 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 Y cuando a los federales Listos pa' entrar en acción Luego que los registraron Los acusan de bandidos Y a Pantieta gozando 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 Y a Pantieta gozando